No salva ni la puca, vamos a gastar todos los lucas Si ya se ofrece, pues la llanta ofrece, se se lo merece Me dice que a veces no pa' rinunce, se me quiera hace meses Se trepa hace meses, que quiere ejercirse, que su desconfianza Siente que se rece, le doy pa' que empiecen los planes Pasan siete veces, en una nota siete pa' de cojones Por siete veces ¿Cómo dice? Por la niña la juca, que yo traje rosita Si pico huele a fruta, muña chinita y muña violeta Si pico huele a fruta, que hace por mi lo que sea También rica en mi puta, y la tuya cabrón también fea Por la niña la juca, que yo traje rosita Si pico huele a fruta, muña chinita y muña violeta Ya already know, Secret Family Chile Tour 2017 papi, no hay más na' Ya already know Pro, 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 pro Me mezclé el ciclo con tequila y grego que me agarre este bibi cuando pague la luz Lo que puse está con alto gucchino pa' irle chuchu Yo quiero guayarte, mami para mí soy un hambrote y te clonero Yo te quiero guayar y hacer celebrito, besarte la boca, sentir tu culito que no es tu fanatia Dile a tu jevito siempre al quien se la bu- Arriba, 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 arriba Y si se pone de espalda, ¿por qué quiere poto? Toma, dale, toma, dale, toma, 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 dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale Te gusta esto, entonces dale Toma, dale, toma, dale, toma, 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 dale, toma, dale, toma, dale Young rich niggas You know some women that never had no old money We got a whole lot of new money though Hey! 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 Drop, 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 smoke it, no cook in the hotbox Who do you? Fucking on your bitch shit, dot, dot, dot Cookin' up dough from the crust, not, dot Cookin' up dough from the crust, not, but We came from nothing to something, nigga I don't try nobody with the trigger Call up the gang and they coming, gang Grab me a river, keep killing my shit It's bad and bougie, bad Cookin' up dough with a ooze Y mi madre me dijo, hijo, siempre te envelo Aquí no vende a pilo, subelo pa' no bailar Mi mamá me dijo, hijo, siempre te envelo Aquí no vende a pilo, subelo pa' no bailar Quieto, guardio, mate, con miedo que loco pa' que, ey A todos los pateos y esos que no se carate, no Tú le vas a estar loca porque el moreno la mate Agarro la cama, le robo ese culo, la pongo a que pida rescate Pocerla con los kilos, tengo efectivo, quiero que mueva la chapa Creo que esta noche tú eres la mujer, con el culo más grande en el mapa Me quiero comer tu cachapa y a tu amiguita brindale la ñapa Quiero que me saques la leche como cuando una botella se destapa Yo me estoy buscando la papa Buscando la paca Los guris me mandan las cosas, yo le tiro el corte y el doble Rumoran por ahí de que hay un carro dando vueltas en el punto Que en la calle yo estoy claro y es raro por eso te pregunto Quizás será que no era tuya, supo que te la junto Por eso quiere matarme para que tú y yo no...